El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, descarta que se presente una crisis económica o financiera por el cambio de gobierno. El mandatario asegura que la economía nacional está presentando un crecimiento favorable y que de aquí al 2025 habrá estabilidad en ese rubro. Yo puedo decirle a los mexicanos con absoluta seguridad que no estamos nosotros avizorando ninguna crisis. AMLO explica que la clave está en tener un crecimiento económico acompañado de una justa distribución de la riqueza. No basta con crecer por crecer. Es necesario que la riqueza se distribuya de manera equitativa para que todos los ciudadanos puedan beneficiarse. Aunque el presidente descarta una crisis económica interna en México, reconoce que puede existir factores externos que puedan afectar la economía del país. Que sí puede haber una crisis económica financiera externa que pueda impactarnos. Uno de ellos son las elecciones de Estados Unidos, las cuales podrían generar una crisis económica financiera que impacte a México. López Obrador asegura que su gobierno seguirá manejando las finanzas públicas con mucha responsabilidad para proteger la economía del país en lo que resta de su mandato. Vamos a seguir manejando las finanzas con mucha responsabilidad para blindar bien la economía pensando hacia adelante. Gracias. 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 Gracias.